Bien, y se lo contamos a nuestros titulares. En el norte del país hay grandes ecosistemas marinos y que favorecen a la alimentación y preservaciones de la fauna marina nacional. Es por esto que el CERNAPESCA firmó un comodato con la empresa DeepTaker, quienes entregarán el servicio de un robot submarino, el cual tendrá como misión labores de vigilancia relacionadas con la pesca ilegal. Para conocer más sobre el funcionamiento de este robot, saludamos a Alicia Gallardo, directora nacional de CERNAPESCA. ¿Cómo estás, Alicia? Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero, cuéntanos en qué consiste este llamado robot submarino. Bueno, este es un robot, es una especie de dron que se utiliza en el fondo del mar. Es un aparato que se controla en forma remota y que además permite manipulación, en algunos casos con una especie de trípode que puede, primero, ver qué está ocurriendo en el fondo marino. Que para nosotros, como Servicio Nacional de Pesca, es muy importante, sobre todo en esta reserva marina, Isla Chorodama, en donde el ROF va a poder establecer, por ejemplo, lugares de aposamiento de pesca ilegal, que nosotros tenemos que cuidar, recursos ventónicos que están en el fondo marino. Por ejemplo, contaminación, que no se ve, es todo lo que no se ve, el robot nos permitirá, a través de una tecnología de alto nivel, poder evidenciar este tipo de situaciones, prevenir, tomar las medidas y educar a la población, a la comunidad, que además está muy contenta del rol que cumple esta reserva en la región de Coquimbo. Perfecto. ¿Y cómo va a funcionar, finalmente, este dron submarino? ¿Lo tienen que meter al mar? ¿Y cuántos metros puede llegar en profundidad? Bueno, nosotros tenemos una, esta es una reserva marina, primero, para contarles, es que es una, que está fundamentalmente ubicada en la isla Chorodamas. Fundamentalmente, nosotros ahí protegemos a la mamíferos, cetáceos, el pingüino de Humboldt, por ejemplo, anida en esa área, ciertas especies de lontra felina, el chungungo, que también es muy conocido, también algunos delfines, nariz de botella, y algunos otros recursos que están en el fondo. Entonces, nosotros tenemos una nave, una nave que se llama Surgencia, que estamos muy orgullosos de tenerla, en donde vamos a incorporar este robot que nos ha facilitado la empresa Deep Tracker, que para nosotros es muy importante, porque también es un esfuerzo público-privado. Nosotros tenemos acceso a tecnología a través de los fondos estatales, pero esto nos ayuda a tenerlo durante un año y evidenciar en el fondo submarino, a diferentes metros de profundidad, qué es lo que está ocurriendo para tomar medidas preventivas y mejorar nuestra fiscalización. En el fondo, innovar en lo que hacemos nosotros y pasar a una fiscalización que en el mundo hoy día es tecnológica. Lo que ocurre debajo del fondo marino y lo que ocurre fuera a través de drones o a través de cámaras en las embarcaciones. ¿Y cuándo podría empezar a funcionar este robot? Bueno, mañana ya hacemos las primeras pruebas, así que estamos en terreno haciendo las primeras pruebas, vamos a evidenciar qué es lo que podemos ver y lo vamos a tener durante todo un año. Lo bueno es que vamos a comunicar, esto es muy importante, porque la ciudadanía se hace parte de cuidar su reserva. Y si nosotros mostramos las imágenes que sacamos, si educamos a la población, si además tomamos acciones legales cuando detectemos una contaminación, esto va a ser muy bueno porque puede ser replicado en las otras cuatro reservas marinas que tenemos en el país y en los 28 parques marinos. Recordemos que Chile tiene muchas áreas marinas protegidas, que son en el fondo el futuro de nuestras futuras generaciones, el cuidado de la biodiversidad, el cuidado de los recursos. Ahora, ¿va a haber algún tipo de canal de denuncia, por ejemplo, para los propios vecinos o personas que participen en esta reserva, en el caso que vean que se esté contaminando con basura, por ejemplo? Sí, es muy importante Florencia, a nosotros nos interesa que la comunidad participe. Esta área es una área marina en que los pescadores participan activamente. Ellos mismos se pusieron de acuerdo para identificar los barcos autorizados a circular para efectos de turismo. Y hay una lista de barcos que nosotros tenemos que fiscalizar. Por lo tanto, cualquier denuncia, nosotros estamos disponibles en nuestros canales, nuestra página web, nuestra mesa de ayuda, y obviamente tenemos dos funcionarios. Tenemos una oficina al ladito de la CONAF, con quien trabajamos muy de cerca, donde hay dos funcionarios nuestros que están disponibles durante todo el día para recibir denuncias y obviamente los aportes de la comunidad en general. Y sobre la pesca ilegal, también es justamente uno de sus principales objetivos. El problema de las áreas marinas es que se cuidan, y cuando se cuidan no está permitida la extracción. Además, cerca de Chorodama, en la región de Coquimbo, hay un área marina de recursos ventónicos, que son áreas que se entregan a los pescadores artesanales para proteger los recursos del fondo. Por ejemplo, el loco, que es muy solicitado, la lapa, el erizo, que son especies que nosotros tenemos que cuidar, y sobre todo porque los pescadores se ponen de acuerdo, piden la concesión, y a través de un convenio de uso con Cernapesca cuidan los recursos. Sostienen cuotas, es un ejemplo muy bonito de cómo ellos administran un área. Y este ROV nos va a permitir, en algunos casos, la pesca ilegal, ciertas mafias, utilizan la estrategia de aposar los recursos. Y por lo tanto, es muy difícil, como Cernapesca, ver el fondo marino. Por eso la relevancia es ocupar tecnología en este tipo de fiscalización. ¿Y en qué consiste esta empresa que permite este robot Deep Tracker? Esta Deep Tracker es una empresa de fondo que tiene, es una empresa de origen canadiense, que está en Chile promocionando varios elementos para poder uso de drones, uso de tecnología. Yo quiero relevar porque la tecnología es algo que uno dice, las empresas públicas no tienen tecnología. Nosotros estamos innovando en eso. Hace unos cinco años tuvimos también un comodato de la Superintendencia del Medio Ambiente con otro ROV que tenemos en la zona sur. Pero este ROV es otro nivel, es de última generación, es del año 2019. Está recién elaborado, nuevito, tiene el respaldo de Canadá, en donde efectivamente hicieron todas las pruebas. Entonces, estamos entrando en una nueva era. Y eso también es importante de avanzar con estos pilotos. Y agradecemos a la empresa, quien se acercó a nosotros y nos dijo, nosotros queremos ayudar a cuidar el medio ambiente. ¿Qué mejor que a través de esta iniciativa, firmamos un convenio, todo absolutamente transparente. Y la idea es empezar entonces de aquí, desde mañana, a tener un plan de trabajo con el uso del ROV. El ROV tiene que tener un piloto autorizado. La misma empresa nos presta el servicio, o sea, dentro del paquete del comodato, nos va a capacitar un funcionario, un par de funcionarios, para que tengan la categoría de piloto del ROV. Claro, y la capacitación también. Y la capacitación para cuidar el equipo y todo el asunto. Y bueno, nosotros tenemos ya navegación durante más de tres años con nuestra nave de surgencia. Esto le va a dar un valor agregado. Por lo tanto, la gente va a estar... Mañana tenemos preparada una inauguración. La comunidad está muy contenta, todo el gobierno regional. Y yo creo que va a ser un muy buen ejemplo para el mundo. El tema de cuidar las reservas marinas no es fácil. En el mundo, de hecho, cuando nos juntábamos en la PEC, discutíamos de esto con los otros países, con las otras economías. No es fácil tener elementos eficaces para proteger. La responsabilidad es tremenda. Nosotros estamos a cargo de cuidar esa área. Por lo tanto, todo esto tecnológico a nosotros nos ayuda. La comunidad, las denuncias, como usted dice, las denuncias son claves. O sea, la ciudadanía tiene que hacerse parte de la reserva. Si no, no vamos a poder cuidar la reserva. Y en definitiva, el futuro de las futuras generaciones está ahí, el cuidado de la biodiversidad, el mantener las poblaciones. Y considerando que uno de los ecosistemas submarinos más productivos del país. O sea, ahí el 80% del pingüino de Humboldt viene para acá a anidar. Entonces, estamos hablando de la mayoría del pingüino de Humboldt del mundo. Las ballenas que anidan en Ecuador vienen a alimentarse durante su ciclo, también pasan por esta zona. Entonces, es un lugar sagrado que nosotros tenemos que cuidar y que, por lo tanto, todas las herramientas que utilicemos van a ser beneficiosas para nuestros efectos. Claro. ¿Y en algún futuro podríamos aspirar, quizás, a tener este tipo de drones submarinos en todo nuestro borde costero? Bueno, es un desafío, justamente una de las cosas que como Senapesca queremos aprovechar en este periodo de avanzar en la incorporación de tecnología. La idea es tener sistemas de inteligencia que permitan efectivamente ocupar estos robots capacitados, con gente capacitada, en lugares donde tengamos denuncias, donde tengamos sospechas, donde sea un mayor impacto para cuidar el ecosistema. De manera de poder avanzar a una fiscalización remota. Estamos soñando con un control remoto de las áreas marinas y, ¿por qué no decirlo?, de la pesca en general. Estamos también implementando sistemas de cámara a bordo de las embarcaciones. Y, por lo tanto, ¿por qué no pensar en un monitoreo electrónico en el futuro? Perfecto. Y ahora si hablamos de costo, solo para tener una noción de cuánto puede costar esta maravilla tecnológica submarina. Sí, son cerca de 9.000 millones de dólares, 9.000 dólares, perdón, que en realidad es un valor aceptable desde el punto de vista de los presupuestos del Estado y que, por lo tanto, si nosotros tenemos un buen resultado, probablemente lo vamos a incluir en la solicitud de presupuesto del año 2021 y, ¿por qué no decirlo en los futuros años? Como usted dice, la fiscalización no es solo presencial, sino que ocupar estos elementos tecnológicos de manera de poder ser más eficientes en nuestra fiscalización. Por lo tanto, un valor, entre comillas, asequible. Más la nave, la nave es una nave que también fue construida con fondos propios, 24 millones de pesos. Por lo tanto, si uno suma los 24 millones más los 6 millones del ROP, podríamos pensar que un equipo bien organizado en una reserva tendría un costo de 35 millones. La inversión, más los funcionarios, la operación, yo creo que es absolutamente ejecutable en una institución pública, considerando la responsabilidad que tenemos en el cuidado de estas áreas. Perfecto, Alicia Gallardo, muchas gracias por esta conversación, directora nacional de CETEC, CERCAPESC, CERNA PESCA, digo. Muchas gracias. Que estés muy bien, Alicia. Muchas gracias, muchas gracias.